Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de buena porque ya está madurita Quisiera saber que comes, porque te pones fuerita Que estás como quieres mami, como quieres mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Te estás cayendo de buena, mamacita Te estás cayendo de buena, mamacita Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un trombo, hay un maja y un agasajo Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un trombo, hay un maja y un agasajo Y con este chumbo nos vamos bailando a costo aquí para no ir Y de paso, nos vamos hasta Rumaya saludando a la familia Torres Ok compa pirata, claro, claro Ya ya nos venemos hasta la sierra y está listo Y hasta cajones mi compa Y ánimo a familia González Esta es la bella valera, nada la puede tocar Porque si la tocaras, empezarás a bailar Aquí va esta valedora, se mueve siempre pa' allá Con sus caderas sabrosas y su ritmo por gozar Y así si, xixi, xixi, xixi xixi, xixi 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 xixi